Hola a todos hinchas del Club Sport Emelec, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Hoy les traigo el análisis del primer fichaje del Club Sport Emelec para la temporada 2022, pues se trata del ecuatoriano de 30 años de edad, Marcos Caicedo, que ya tiene mucha experiencia en el ámbito local, pues como futbolista ecuatoriano en la Liga Pro ha resaltado bastante con Barcelona y con Emelec en su respectivo momento, pues retorna al Emelec después de varios años y Marcos Caicedo no retorna de una gran forma, pues este jugador viene demostrando bajo rendimiento deportivo dentro de las canchas, pues Marcos Caicedo con Liga de Quito y con el Guayaquil City ha pasado de ser percibido, ha sido un jugador que no ha demostrado lo que demostró en su respectivo momento con Barcelona y Emelec, en ser un jugador que en el ataque te aporta bastante, muy ofensivo, que tiene un gran control del balón, que da buenas asistencias, que tiene gol, todo eso no demostró ni con Liga ni con Guayaquil City, mejor demostró tener muchos errores. Además Marcos Caicedo al estar en Liga de Quito y en Guayaquil City, se generó una mala reputación, ya que este jugador, como lo dije anteriormente, ha demostrado no estar a la altura de equipos grandes como Liga y no está a la altura de llegar al club Sport Emelec. Este año 2022 que ya se aproxima, Marcos Caicedo tenía que jugar en un equipo que recién estaba ascendiendo o que siempre está peleando los puestos intermedios de la Liga Pro, porque Marcos Caicedo para llegar al Emelec le faltaba mucho, pues a sus 30 años está demostrando un bajo rendimiento y yo creo que no le convendría mucho a Emelec tener a este jugador, pues en un partido importante, digamos que selecciona el titular en la banda izquierda y Marcos Caicedo lo reemplaza y después por él puedes estar sacrificando esos partidos importantes ya que no te va a aportar mucho, no va a ser la diferencia, pues de Marcos Caicedo con Barcelona y Emelec, lo vuelvo y lo repito, era un crack, un jugador de selección, un jugador para jugar en otras ligas, pero hoy en día queda debiendo en la cancha. Desde mi punto de vista, yo creo que Marcos Caicedo no debía llegar al Emelec en este año, y muchos hinchas comparten mi pensamiento, además Marcos Caicedo no está como para aportar en el esquema de Ismael Rescalvo. Ismael Rescalvo es un técnico que juega mucho al ataque, es muy ofensivo, que depende bastante de los extremos, tanto derecho como izquierdo, y todos sabemos que Marcos Caicedo es de extremo izquierdo, en el cual en el esquema de Ismael Rescalvo no veo que saque esa velocidad que te exige el técnico español, no veo que te saque esa diferencia que saca Joao Rojas por esa banda. Claramente cuando lo ha colocado ahí a Joao Rojas ha hecho una gran diferencia, ha aportado bastante, pero Marcos Caicedo como extremo izquierdo en Emelec, ni de variante creo que te funciona. Marcos Caicedo no es un jugador que te saque la diferencia en partidos difíciles actualmente, pero si recuperas un nivel fuera excelente para Emelec, claramente no todo dependería del jugador, sino del juego colectivo, del estratega español, de cómo lo vaya a utilizar a Marcos Caicedo, porque Rescalvo es un técnico muy estratégico, es un técnico que le gusta cambiar siempre de posiciones a los jugadores, le gusta probar en diferentes puestos, es un técnico muy innovador, es un técnico que le gusta inspirar confianza a sus jugadores, y eso es bueno para Marcos Caicedo. Pero, como lo digo, todo dependería del jugador, porque si llega con los mismos ánimos que llegó a Liga de Quito o a Kill City, terminará yéndose a final del año a Emelec, y sería una contratación pésima. Y en estos tiempos, realizar estas contrataciones pésimas, que no te terminan aportando durante todo el año, te termina pasando factura a final del año, porque se van y se van terminando con tus ilusiones, porque Emelec va a rendir mal, no va a tener ese jugador que necesitaba, y todo porque la dirigencia se equivocó al contratar a este jugador. Bueno, esperemos que a Marcos Caicedo le vaya muy bien a Emelec, esperemos que rinda, que recupere su nivel, que lo demostró con Barcelona, con Emelec, esperemos y pueda sobresalir en este año 2022 con Emelec, marque muchos goles, de asistencias, aporte, ya sea como titular o como variante, pero hasta ahora, como están sucediendo varias cosas, de que varios jugadores se van, y existe una gran posibilidad de que se vaya Joao Rojas, existe muchas posibilidades de que se vayan muchos jugadores del equipo, tal vez pueda incluso arrancar como titular Marcos Caicedo, quién sabe, ¿no? Entonces esperemos que aporte bastante Marcos Caicedo en este año 2022 con el Emelec, porque Emelec necesita jugadores en este año 2022 muy relevantes, jugadores que tengan ganas de conseguir cosas importantes, ya que van a disputar una Copa Libertadores después de varios años, van a disputar el campeonato local con mucha más hambre de gloria, ya que perdieron contra el Independiente del Valle recientemente, y Emelec siempre te exige estar en los primeros puestos, estar peleando todo, entonces Marcos Caicedo va a tener una gran responsabilidad, y esperemos que sea capaz para dejar en alto al Emelec en todo lo que dispute en este año Marcos Caicedo con la camiseta del Bombillo, porque Emelec en estas épocas no puede contratar mal, son épocas muy difíciles en el fútbol ecuatoriano, ya le pasó a Emelec factura con las Van Goura, esperemos que Caicedo no sea otro Van Goura, porque si no, Emelec en el otro año, si es que comienza a notar de que estos jugadores no aportan, van a ser un estorbo, y a Emelec no le va a servir de nada, y va a tener un año pésimo como ha tenido años anteriores, donde no ha podido llegar ni a las finales, como el 2019 y 2020, y que no han sido muy relevantes los jugadores, no han apoyado y han terminado yéndose por la puerta de atrás, riyéndose de Emelec, porque al fin y al cabo han cobrado, y algunos salarios importantes, esperemos que este no sea el caso de Caicedo, desde mi punto de vista no tenía que llegar a Emelec, porque Caicedo no tenía el nivel suficiente para llegar a un equipo grande como Emelec, pero ojalá que recupere su nivel, que lo demostró en su debido momento con Emelec, y también con Guillermo Almada, cuando estaba con la camiseta del Barcelona Sporting Club, que fue un jugador muy respetado en las canchas del fútbol ecuatoriano, gracias a Guillermo Almada que le dio esa confianza, y le pudo dar consejos para que rinda muy bien en esa posición, esperemos que Rescalvo realice la misma función que Almada con Caicedo, porque Marcos Caicedo es un gran jugador, pero todo dependerá de él, como lo dije anteriormente, ojalá que llegue con muchos ánimos de estar en Emelec, ojalá que no esté pensando en irse al Barcelona, porque desde que estaba en Liga de Quito, ha pensado solo en Barcelona, parece que se volvió hincha de Barcelona Marcos Caicedo, porque a la larga terminaría afectando al Emelec, ya que si Marcos Caicedo es hincha del Barcelona, ama y quisiera estar ahí de vuelta, en un clásico se puede estar vendiendo, o puede jugar con un rendimiento del 50%, o sea, sin ánimos, y eso terminaría afectando al club Sport Emelec. Yo desde mi punto de vista he notado que Marcos Caicedo quiere volver al Barcelona, y yo pensé que nunca iba a volver a Emelec, pero la dirigencia sorprende con este fichaje, lo único que queda es desearle la mejor de las suertes con Emelec, y esperemos que Rescalvo lo trabaje de la mejor manera para verlo nuevamente con un gran nivel a Marcos Caicedo. Era bonito verlo jugar a Marcos Caicedo con Guillermo Almada, un jugador muy relevante en el esquema de Almada con Barcelona, era un jugador muy veloz, muy inteligente, que controlaba muy bien sus tiempos, era un titular indiscutible en ese Barcelona, esperemos y pueda demostrar lo mismo con Emelec en este año que ya se aproxima, que es el 2022. Esperemos que Caicedo sea pieza fundamental en el esquema de Rescalvo, pero todo dependerá de Marcos Caicedo, si quiere sobresalir en el fútbol ecuatoriano, dependerá de él, porque con Liga no quiso, con Guayaquil City más o menos intentó, pero no le salió como le esperaban las cosas, pero con Liga sí demostró tener un bajo nivel, como que nunca ha querido llegar a Liga, y todo eso terminó pasándole de factura a Liga de Quito, porque contrató a un jugador que no le terminó aportando durante todo el año, y eso le terminó afectando, y eso es lo que no quisiera que le pase al Emelec, porque en estas épocas Emelec va a fichar muy poco y tiene que hacerlo de la mejor manera posible, contratar a jugadores que te vayan a aportar, que vayan a sentir muy bien la camiseta del Emelec, que hagan respetar en toda cancha y que suden cada centavo de su salario, eso tiene que contratar Emelec. Con Marcos Caicedo, esperemos que yo me esté equivocando para que él pueda demostrar que está a la altura de jugar en el club Sport Emelec, porque Emelec necesita, lo vuelvo y lo repito y no me cansaré de decirlo, jugadores muy relevantes en este año 2022, ya que no va a tener muchos fichajes, y muchos jugadores se están yendo y que han sido relevantes durante los últimos años con Ismael Rescalvo, han sido relevantes en el esquema del español, entonces Marcos Caicedo tiene que adaptarse rápidamente y rendir, ya que Emelec, si es que quiere tener un buen año 2022, todos los jugadores tienen que estar en las mejores condiciones y comprometidos con la institución, esperemos y la dirigencia, el cuerpo técnico y los jugadores que van a llegar, los jugadores que recién llegaron como Marcos Caicedo y los jugadores que van a seguir, se comprometan a cumplir todos los objetivos planteados para este año 2022 y puedan dejar en lo más alto al Club Sport Emelec. Y eso ha sido todo este video, hinchas de Club Sport Emelec, espero les haya gustado, me apoyen con su like y su suscripción, activen la campanita para que estén enterados del contenido que subo a mi canal, me dejen saber lo que opinan en los comentarios y les doy las eternas gracias por ver mi video.